Siempre, pero siempre, siempre me gustaron las historias de amor y especialmente las historias de amor de la inmigración. Yo viví preguntándole a mis abuelos cómo habían llegado desde Europa hasta Argentina. El viaje en barco, la llegada al puerto, las valijas, todos esos detalles que parecían salidos de cuento y que sin embargo eran reales. En mi casa, me acuerdo, había una caja de madera que tenía las cartas de mis abuelos. Y un collar de perlas. Yo me ponía el collar de perlas y leía las cartas en voz alta. Creo que ahí nació Amores Inmigrantes. Luego sentí el llamado a la acción, en este caso a las palabras, y empecé a escribir. Después se sumaron muchas familias más que me contaron sus historias tan maravillosas como la mía. Hoy, con mucho orgullo, los invito a que lo conozcan. Los invito a mi universo de Amores Inmigrantes. Amores Inmigrantes. Amores Inmigrantes. ¡Gracias! Amores Inmigrantes.